hola amigos como están? Gabo Baeza por aquí y miren el pv que les tengo el día de hoy este un pv distinto donde no sólo quiero probar un poco este auto que de hecho ya lo había probado pero que me encanta y poder subirme nuevamente a él creo que es una oportunidad que no se pierde se trata del alfa romeo Giulia veloche en este caso no es la versión más potente pero si se trata de un modelo muy interesante y qué mejor que aquí fíjense estamos en la montaña nevada bueno la parte de arriba obviamente y quería comentarles mi impresión de lo que significa subir a la montaña puede ser un día nevado puede ser un día normal en un auto así un sedán con tracción en las cuatro ruedas deportivos creo que este modelo no sólo tiene unas líneas de diseño magistrales que siguen siendo probablemente uno de los sedanes más bonitos que hay en el mercado pero quería además sumarle lo que implica la practicidad de tener un sedán tener un modelo con el que podemos ir a la nieve podemos disfrutar de este tipo de maravillosos caminos pero con la practicidad también y no tener que subir no necesariamente un SUV muchas personas la verdad que creen que la única manera de tener tracción en las cuatro ruedas es con un SUV bueno también tiene su hermano SUV el Stelvio pero yo creo que y se maneja impresionante nada que decir pero este es la manera más cómoda de tener un sedán y poder además hacer deporte al aire libre yo soy un fanático de la nieve así que qué quieren que les diga bueno este es un sedán como les decía que tiene una plataforma donde yo creo que aquí pareciera que este lantis gastó muchos muchos millones de dólares porque realmente es una plataforma magistral cómo se maneja cómo se conduce además del diseño bueno para qué decirlo pues este alfa romeo en este impresionante y hermoso color rojo italiano sus llantas de cinco rayos con esto este diseño redondeado que ya nos recuerda mucho lo que ha sido siempre la historia de alfa estas son llantas aro 19 frenos con caribe rojo aquí está la inscripción del modelo detalles negro brillante que se ve muy bonito en el contorno de las ventanas en los retrovisores en las llantas en el techo que además es techo panorámico se puede ver por dentro como se abre también aquí vidrios tinteados traseros aquí le pusieron alfa romeo no sé es creo casi redondante ya que uno al verlo sabe el tiro que es un alfa romeo aquí está la inscripción q4 debido a que esté en la versión tracción a las cuatro ruedas si no este modelo viene con tracción trasera ya que es una plataforma de desarrollo base tracción trasera unas luces traseras led muy bonita acá está el logo de la serpiente por supuesto julia el modelo doble salida escape también de negro con el difusor y aquí vamos a ver un detalle que es lo que una de las cosas que me gusta los sedán es su práctica practicidad de maletero de hecho bueno aquí tenemos tres cadenas que en este caso son estas estas que se ponen como un calcetín por encima del neumático estamos en montaña así que el porto obligatorio sobre todo en invierno en caso de que tengamos alguna nevada este modelo contracción las cuatro ruedas no necesita pero siempre hay que cumplir con la ley y por ejemplo tenemos las facilidades si queremos por ejemplo ya el esquí bajamos aquí y se baja el asiento rápidamente y podemos colocar los esquí por ejemplo aquí a lo largo si no de hecho este modelo tiene a me está ahí avisando que tengo él la llave afuera pero ya nos vamos a subir este modelo tiene la gracia que además podemos bajar este asiento al medio tranquilo si tengo la llave y fíjense podemos colocar por ejemplo los esquí en una bolsa a lo largo entonces podrían ir hasta cuatro personas y con las bolsas de esquí aquí al medio este será un modelo como les decía muy bonito con forma sedán que es una forma que es poco valorada y que desgraciadamente está cada día menos menos común en nuestro mercado en europa y en otros lugares donde la gente realmente disfruta el manejo esta carrocería la carrocería station wagon son muy muy utilizada y a mí me encanta sea bueno aquí tenemos el asiento abajo podemos subirlo y aún así tenemos también un apoyabrazo butacas exquisitas el espacio para las piernas aquí si se fijan como hay tracción trasera es prácticamente para espacio para dos pasajeros el tercero puede ir pero con las piernas ahí tenemos un cargador usb salidas de aire muy rica materialidad una buena visibilidad inclusive siendo un auto pequeño aquí tenemos hasta una segunda ventana miren qué choro esto bueno aquí tenemos luces de lectura led la verdad que el nivel de terminación de este auto me encanta es un auto que yo feliz tendría porque más se maneja de una manera increíble ya les voy a mostrar no lo que les decía es que sería si bien creo que la gente valora más los sv o lo yo yo valoro mucho los station wagon vamos a dejar la llave aquí para que no moleste nuestro amigo tenemos estas butacas preciosas fíjense las butacas hermosa acá tenemos los botones bueno de los alzavirio espejo eléctrico como también abatimiento eléctrico audio harman kardon asientos eléctricos con memoria inscripción aquí alfa romeo y bueno voy a subir para que pitear cierto me está pidiendo que tengo un motor encendido bueno fíjense este maravilloso volante deportivo me siento casi en un ferrari sedan que quieren que les diga estas paletas en el volante miren qué maravilla botón de encendido aquí tenemos control crucero adaptativo comando del sistema multimedia un tablero absolutamente en la en el diseño de alfa romeo un gran velocímetro gran tacómetro medio horne de temperatura refrigerante digital temperatura a nivel de combustible acá también digital y esta pantalla del computador a bordo volante ajustable en altura y profundidad caja de cambio acá tenemos los modo de manejo dynamic normal y automático de su sistema dna ahí está n a mojarlo en dinámico que tenemos el comando también del sistema multimedia para subir y bajar el volumen vamos a arragar esto acá tenemos un cargador inalámbrico para el teléfono fíjense podemos dejar la llave varios enchufes usb junto con este de acá apple carplay por supuesto y vamos a dar una vuelta en esta maravilla porque realmente se disfruta creo que es uno de los autos que más me gusta conducir siendo que es un sedán y todo la verdad que parece un deportivo cuadro puertas y eso que esta no es la versión cuadrifoglio para qué decir ese ese auto sí que es una locura pero este modelo es la versión veloche tiene un motor 2.0 turbo con 280 caballos caja automática de 8 velocidades tracción en las cuatro ruedas y un chasis que realmente es una maravilla bueno climatizador visón asientos calefaccionados volante calefaccionado así que vamos a dar una vueltecita y aunque no lo crean es menos bajo de lo que parece yo en realidad estando en este camino y todo la verdad que es un auto que bueno para qué decirles cómo acelera la verdad que las reacciones son felinas es como un gato que se va agarrando en las curvas es una maravilla bueno lo que les estaba contando yo creo que este tipo de autos son autos que se disfrutan mucho en todo momento y autos que además pueden ser muy prácticos manteniendo un diseño que no tiene ningún compromiso con el look porque es realmente un auto hermoso es un auto que que obviamente además puede ser usado día a día porque no es un motor que suene mucho no es un auto tremendamente incómodo para tener estas llantas aro 19 de hecho debo decir que la calibración de la suspensión como les decía creo que es donde la marca más esfuerzo hizo en tener un chasis impresionante realmente se maneja es como si fuera sobre rieles lo bien que anda y lo maravilloso que que dobla que frena no es una locura este auto como les decía se puede uno programar para ir a la montaña programar para hacer un paseo familiar usarlo el día a día inclusive ir a pista porque con este auto no puede ir a pista y no va a tener o sea nada que extrañar porque está todo pensado para hacer un drivers cars como se dice un auto para conductores para conducirlo la estabilidad realmente impresionante cómo se mueve este auto la sensación de manejo que tiene yo creo que son pocos los autos que uno puede encontrar que se manejen tan bien y que además sean tan ricos para el día a día porque yo por ejemplo soy amante de mb obviamente me encanta porsche también pero creo que es otro estilo manejo este que está aquí es uno de los manejos que más me han gustado hace mucho tiempo desde que lo manejera primera vez en todos los autos que en el mercado quizás claro alfa romeo tiene una un estigma con el tema de calidad con los temas de que fallan yo yo soy llamada amante de los autos y como dicen que un buen fanático de autos tiene que tener algún día alfa romeo puede tener un alfa romeo y podría ser este y ahí voy a realmente contar mi experiencia de si efectivamente es un auto que falle mucho o no yo creo que yo soy de la idea de que no existen autos malos existen autos que pueden tener algunos detalles como cualquier cosa lo importante es solucionarlo y por otro lado también van las mantenciones estos son autos que obviamente cuenta con mucha tecnología motores turbo caja de cambio tecnológica entonces hay que mantenerlos como se deben pero yo no creo que sea un auto tan malo o que sea porque falle mucho yo creo que de hecho uno ver la calle bastante conozco personas que lo han tenido y han tenido buena experiencia así que como les digo yo creo que es uno de los estigmas que tiene la marca pero en sí el auto cuando uno lo maneja es una maravilla de verdad pocos autos pueden transmitir este nivel de disfruta al volante esta dirección de verdad pareciera que estuviera fuera una extensión de los brazos como yo conecto con esta dirección doblo el auto y el auto hace lo que yo le pido y nada la verdad que pucha estoy absolutamente enamorado de su manejo nada que decir ahora como les digo voy a darme una vuelta camino de farellones no voy a grabar todo el camino por supuesto pero les quería mostrar cómo se mueve y realmente decirles que para los que creen que para mí en la montaña solamente se necesita un tracción en las cuatro ruedas un sube o algo así no recuerden que en europa y en muchos países donde tienen bastantes meses de nieve estos son los vehículos predilectos y la verdad que estando aquí uno entiende por qué porque la la sensación de seguridad el disfrute el miren qué maravilla como dobla como acelera realmente una maravilla que quieren que les diga así que bueno desde acá camino de farellones en esta hermosa montaña camino la cordillera los andes me despido con esta prueba pv express del alfa romeo yulia veloche un auto que sin duda está dentro de el listado los autos quiero tener algún día porque me encanta no sólo de línea no sólo de sensación de manejo sino de todo el chasis de este auto está es magistral sin ser un deportivo propiamente tal para eso está la versión cuadrifoglio creo que es uno de los mejores autos que uno puede comprar para disfrutar del manejo en este segmento así que nada eso los dejo invitados como siempre que comenten el vídeo se suscriban a mi canal y me sigan por supuesto también en redes sociales sigan a ruta motor y nada si tienen algún auto entretenido que podamos grabar me escriben por instagram y podemos ahí coordinarnos cuídense mucho que esté muy bien yo voy a seguir disfrutando este camino porque nada que decir estoy con una sonrisa que no se ve a través de la gopro pero pero nada eso cuídense chau chau